Belén, campanas de Belén, que osa... Curiosidades y más presenta Mijares no oculta sus celos cuando le preguntan a Lucero por Felipe Camiroaga. En un programa chileno, la expareja fue entrevistada por un programa de ese país por su próxima presentación de su tour hasta que se nos hizo. Primero le preguntaron a Mijares sobre su relación con la Miss Universo Cecilia, a lo cual Mijares lo negó y comentó que solo fue una bella amistad. De hecho, Lucero le aseguró que hasta ella se enteró de ese romance, a lo cual Mijares respondió no. No, 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 porque yo... ¿Yo? En ese momento, Lucero le interrumpe y le dice... ¿Por qué? A lo cual Mijares dice... ¿Tú qué vas a ver? Y su ex le respondió así... Yo lo supe, hasta yo lo supe que yo ni ve la tenía en ese entierro. Y agregó la cantante y actriz para sorpresa de Mijares sí, a lo que Mijares le aseguró negando... ¿Qué va? No, no. Tenían un noviazgo, pololearon, ¿cómo no? Tú y Cecilia Boloco, guapísima. Mira. Dijo Lucero. Y es que en Chile esta palabra, polopearon, significa mantener una relación amorosa de cierto nivel de formalidad. Siento vergüenza lo que he dicho. Después de que Mijares negara su romance con la Miss Universo chilena, al cantante del Soldado del Amor le preguntaron sobre el romance que había mantenido Lucero con un chileno, a lo cual la cantante y actriz respondió... Él no sabe. En eso Mijares se queda sorprendido y dice... No, no, yo no sé. ¿Lucero? Y Lucero le regresa la broma. No están metiches como yo. Ante esto Mijares responde... Es que sabes qué, Andresitos, yo soy re poco metiche. Y sin creerlo respondió... Pero yo no, no, Andresito no sabía. Entonces Lucero comenta... Tampoco fuimos novios oficiales, o sea, tampoco éramos pololos. En ese sentido, ella también recordó lo que tuvo con Felipe Camiroaga. Yo tenía también una amistad cercanísima con Felipe Camiroaga, que en paz descanse. Y agregó Lucero recordando a esta persona. Que Felipe era un paso maravilloso, que yo creo que todas las mujeres chilenas estaban enamoradas de él. Ante la cara de sorpresa de Mijares siguió comentando... O tenían como algo especial con él, porque era un paso. Y yo creo que él era un hombre que le caía bien a todo el mundo. Aseguró la cantante y actriz Lucero. Me pudiste conquistar con mirarme y nada más. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías de estos romances que mantuvieron Mijares y Lucero con algunos chilenos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.